Estar aquí, compartiendo esta música con todos ustedes. Este pasodoble que hemos abierto en el concierto se llama María Teresa La Cruz. Puede ser uno de tantos pasodobles que hay con diferentes nombres dedicados a personas, pero yo quería traer este pasodoble aquí, suelo llevarlo a muchos conciertos, a varios sitios, porque es un pasodoble un tanto especial. Es un pasodoble porque es uno de los mejores regalos que creo que un hijo puede hacer una madre. Y en este caso no es mi madre, sino un gran amigo mío que hace ya unos cuantos años, su madre tuvo un cáncer, estuvo luchando y obviamente necesitaba todo el cariño de la familia, de los hijos. Y este amigo mío me dijo, Oscar, me encantaría poder regalarle un pasodoble a mi madre para darle una inyección de alegría, de positivismo y así fue. Yo quise hacer un pasodoble, como habéis visto, muy alegre, con mucho ritmo, con mucha positividad y la verdad es que ella quedó encantadísima, superó el cáncer, sigue escuchando y sigue siguiendo el pasodoble por allá por donde se va interpretando. Así que por eso le tengo un especial cariño y quería traerlo también aquí. Y ahora vamos a continuar con otra obra llamada Trips. Trips, en inglés, en español significa viajes, es una obra que también le tengo un especial cariño porque me siento muy identificado con los músicos que tengo aquí porque cuando yo tenía su edad y también viajaba o hacía mis encuentros con diferentes orquestas y bandas, pues en mis ratos libres, al igual que ellos estudian el instrumento, y yo también debería de haberlo hecho en los encuentros, pero en vez de estudiar el instrumento componía, empezaba a hacer mis primeras obras. Con lo cual una de ellas es Trips y le he puesto este nombre de viajes porque lo hice en encuentros que hacía con la orquesta, tanto en España como en Alemania como en Suiza, iba haciendo trocitos cada vez en un sitio y al final surgió esta obra. Con lo cual vamos a poder escuchar un poco también, ver reflejado los diferentes estados de ánimo que vamos pasando en los encuentros. Hay momentos mucho más alegres, mucho más enérgicos, con mucha más vidilla, hay otros mucho más melancólicos también, por la soledad, la distancia, la familia. Entonces, yo he intentado reflejar todo ello aquí en esta partitura. Así que vamos a escuchar Trips, espero que les guste. Gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.